¡Hola a todos! Espero que se encuentren bien. Antes de empezar el capítulo, mandaremos unos saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, sin más Naruto. ¡Cállate y púchale play! ¡Suscríbete al canal! 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 cola. Si te soy honesto, no tengo ni idea para qué quieren las bestias con cola. Jin le asintió con su cabeza. ¿Y has sabido de Picoro? Minato responde. Sí, al parecer después de pelear contra Goku, se marchó con Kamisama, no se ha sabido nada desde entonces, así que, supongo que ya no será una amenaza. Temari estaba en el complejo Yuga esperando a Hinata. Hinata salió. Hola Temari. Hinata saludo. Temari correspondió el saludo. Perdón por la tardanza, pero, fui a la casa de Kurenai Sensei para visitarla. Temari pregunta mientras caminaban. ¿Y cómo va con su embarazo? Hinata responde. Por lo que tengo entendido, bastante bien. Temari comenta. Vaya, ¿quién diría que Kurenai Sensei estuviera embarazada? Hinata sintió con su cabeza. Hinata pregunta. Temari, ¿has sabido algo de Goku-kun, o Naruto-kun? La actitud de la chica Yuga había mejorado drásticamente, ya no era aquella niña que era tímida, ahora, era toda una ninja, y todo gracias a Temari. Temari responde. Bueno, Okage-sama, nos entregó una carta del maestro Rosi. Al parecer, Goku y Naruto regresarán dentro de dos meses. Hinata sintió con una sonrisa. Afuera de Konoha. Un joven con los brazos en su nuca. Sate, sate, sate. Ya me estoy muriendo de hambre. Otro joven dice. Yo también, tengo ganas de comer un plato de ramen de Ichiraku, date bayo. El primer joven imagina un tazón de ramen, y empieza a babear. Un hombre adulto, da un suspiro. Ya, ya, tranquilícense, en pocas horas llegamos. Para usted es fácil, Erosenin, usted si pudo comer, nosotros no. El joven reclamó. Naruto tiene razón, Hiraya-sensei, se gastó nuestro dinero en mujerzuelas. Y la verdad yo me estoy muriendo de hambre. Hiraya con una cara desesperada. Si como sea. Hiraya puso una cara picara. Jejeje, Goku, pero, creo que tú estás más desesperado por ver a Temari de nuevo, ¿no? Goku con una ceja levantada. ¿A qué se refiere? Hiraya pasó su mano en el cuello de Naruto y Goku, y con una mirada pervertida. Vamos Goku, tres años sin ver a Temari. Supongo que tienes mucha energía guardada. Goku al entender, se sonrojo, y gritando. No diga eso, Erosenin. Naruto parpadeó tres veces, ya que era la primera vez que Goku llamaba de esa manera a Hiraya. Naruto sin poder más, se empezó a reír. Hiraya fingiendo que estaba triste dice. Vaya, nunca pensé que tú pudieras decirme así. Goku con una cara póker. Usted se lo buscó. Ya veo por qué usted y el maestro Rossi son tan buenos amigos, jejeje. Naruto como Hiraya dieron una pequeña risa. Kotetsu e Izumo, estaban en la puerta, aburridos, cuando los tres ninjas pasaron por la puerta. Kotetsu, con una sonrisa. Vaya, ya se les extrañaba. El son dio un salto, este subió en un poste, inhaló, llenando su pecho, y exhaló. Por fin, estoy en casa. Naruto gritando desde abajo. Oye Goku, vamos baja, hay que ir a Ichiraku. Goku miró hacia abajo, y dio una sonrisa, este dio un salto, y cayó al suelo sin ninguna dificultad. Goku dice. Hiraya sensei, viene con nosotros. Hiraya responde. Me gustaría Goku, pero, tengo que hacer algunos asuntos, jejeje. Con eso Hiraya se retiró, a hacer sus investigaciones. Naruto con una cara póker. Ero Zenin, nunca va a aprender. Naruto tocó sus bolsillos. ¿Eh? ¿Dónde está? Ese viejo pervertido, tomó otra vez mi sapito. Goku miró a Naruto. ¿Otra vez? Dio un suspiro. Vaya, nunca cambiará. Pero, no te preocupes. Naruto levantó una ceja. ¿A qué te refieres Goku? Goku con una sonrisa. Bueno. Goku le mostró la billetera de Hiraya. Naruto con sorpresa. ¿Cómo lo hiciste? Goku rascándose la nuca. Bueno, él tomó nuestro dinero por tres años, así que solo lo imite. Naruto con una sonrisa asintió. ¿Y cuánto dinero tiene? Goku abrió la billetera, y vieron que era bastante dinero. Goku con alegría. Genial, con esto podemos comer hasta reventar. El pelos parados y el rubio, sin esperar más, fueron directamente a Ichiraku. Goku con alegría. Hola vieja. Teyuchi asomó su cabeza, al igual que Aiyame. Los dos con sorpresa. Goku, Naruto. Los dos entraron, y tomaron asiento. Goku con alegría. Jejeje. Hola viejo, ¿cómo estás? Teyuchi y Aiyame se acercaron, para ver más a los dos ninjas. Teyuchi con una sonrisa. Vaya, así que ya regresaron, supongo que se volvieron más fuertes. Los dos asintieron con su cabeza. Aiyame con felicidad. Ya se les extrañaba chicos, sin ustedes todo el pueblo ha estado tan tranquilo. Naruto se rasgó su nuca. Teyuchi dice. Y bien chicos, ¿qué piensan ordenar? Goku pensativo. MMM, bueno. El pelos parados sacó la billetera de Hiraya. Sibarnos todo lo que podamos comprar. Teyuchi se prendió, y dice. No se preocupen chicos, la casa invita. Goku rascándose la nuca. No te preocupes viejo, toma el dinero, digamos que, fue un regalo. Además, si no nos cobras por lo que vamos a comer Naruto y yo, ¿te irías a la quiebra? Jejeje. Teyuchi pensó un momento, y responde. Tienen razón chicos, bueno, en un momento les traigo su pedido. Teyuchi como Aiyame empezaron a preparar el gran pedido de comida. Naruto con una sonrisa. ¿Cómo extrañaba este olor? ¿Cómo crees que estén nuestras mamás? Goku pensativo. Supongo que bien, después de todo, tu mamá es el habanero sangriento, y mi mamá es la ira nocturna. Goku y Naruto empezaron a reír. Diez minutos después. Teyuchi había traído ochenta platos de ramen, el cual, la mayoría se los iba a comer el pelos parados. Naruto mientras comía. Ya quiero ver el rostro de mi papá cuando vea lo que puedas hacer. Goku mientras pasaba un pedazo de ramen. Sí, supongo que le sorprenderá saber de lo que soy capaz. Los dijeron con una sonrisa. En la oficina de Minato. Minato estaba platicando de cosas triviales con Jine, y Kusina, la última había llegado minutos después. Kusina con una cara dudosa. Me pregunto si mi Naruto-chan y Goku-kun habrán dormido suficiente, después de todo, aún siguen en crecimiento. Jine pensativa. ¿Cómo se verán ahora? Kusina con una sonrisa. Bueno, Goku es la misma imagen que Bardock, jejeje. Jine asintió con una sonrisa. Naruto se parece mucho a Minato, solo que tiene esos bigotes de zorro, si no fuera por eso, sería igual un Minato en miniatura. Los tres dieron una pequeña sonrisa. Kusina cambiando a una cara algo preocupada. Espero que el viejo Jiraya no les haya contagiado algunas de sus perversiones. Jine dando un suspiro. O del maestro Rossi. Minato con algo de nervios. Lo dudo, no creo que se atreva sabiendo quiénes son sus madres. Jejeje. Tranquilícense, no les enseñé nada de eso a esos mocosos. Los tres adultos se sorprendieron. Jiraya. Jiraya estaba en la ventana, y este dio un salto para estar dentro de la oficina. Minato con sorpresa. Jiraya-sensei, ¿qué hace aquí? Pensé que regresaría dentro de dos meses. Jiraya rascándose la nuca. Bueno, digamos que hubo un cambio de planes. Jine se puso de pie, y dudosa. Jiraya, si usted está aquí. ¿Goku y Naruto? Jiraya responde. Sí, ellos vinieron conmigo. No se preocupen, no creo que tarde. Goku y Naruto tenían hambre así que, habrán ido a comer. Las dos mujeres asintieron. Las dos madres tenían una mirada de alegría y de inquietud, ya que verían por primera vez, después de tres años a sus hijos. Mientras esperaban, Jine como Kusina, cuestionaron a Jiraya, sobre la alimentación de sus hijos, si dormían lo suficiente, si no les pegó alguna costumbre suya. Pasaron diez minutos cuando, la puerta fue golpeada. Jine, Kusina se callaron, Minato dio la orden de pasar. La puerta fue abierta, y los responsables, era el pelos parados, y el rubio. Minato, Kusina y Jine se sorprendieron a ver al par de jóvenes. Goku levantando una mano. Hola a todos. ¿Cómo han estado? Minato con una sonrisa. Hola chicos, me alegra en verlos. Goku y Naruto dieron una sonrisa. Pero, vieron a sus madres que estaban sin decir nada. Naruto pregunta. ¿Mamá estás bien? Cuando dijo eso, Jine como Kusina fueron rápidamente a abrazar a sus hijos. Las dos madres abrazaron a sus dos hijos con cariño, mientras derramaban un par de lágrimas. Jine abrazando a Goku. Te extrañé mucho hijo. Kusina abrazando a Naruto. Si que has crecido bebé, date bane. Los dos jóvenes se sorprendieron, pero, con cariño devolvieron el abrazo. Minato y Jiraya miraban con una sonrisa, el emotivo reencuentro de hijos y madres. Cuando las dos mujeres se tranquilizaron, se separaron, las dos miraban con orgullo el cambiado que habían sufrido los dos jóvenes. Naruto era más alto, aunque, no tan alto como Goku. Y como habían dicho las dos mujeres, Naruto y Goku eran la misma imagen de sus padres. Jine con alegría, mientras acariciaba maternalmente la mejilla del son. Eres idéntico a Bardock-kun. Goku colocó su mano en la mano de su madre, y con una sonrisa. Sí, Jiraya-sensei y el maestro Rossi me lo comentaron. Kusina con alegría. Bien muchachos, ¿por qué no nos cuenta cómo fue con su entrenamiento, date bane? Los dos chicos asintieron con su cabeza. Goku acercándose en donde está Minato, pregunta. Mamá, no he visto a Temari-chan, en la aldea. Jine con una sonrisa picara. Así que mi pequeño ya quiere ver a su novia. Goku sonrojándose un poco, y rascándose la nuca. Jejeje. Minato dice. No te preocupes Goku, no creo que tarde. No te preocupes. 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 Y a ver cómo resaltaban los músculos de sus brazos, y el pecho marcado. Temari se sonrojó al verlo. Goku también se sorprendió por cómo se veía la chica. En palabras del son, era hermosa. Vio que había crecido unos cuantos sentimientos, pero, notó que había crecido en otras áreas. El son se sonrojó al pensar tales cosas. Internamente, se dio una cachetada, y pensó que haber leído toda la colección de Icha Icha, había traído sus consecuencias. Ahora el son, estaba al nervioso. Temari se acercó más al son. Temari estaba enfrente de este, tuvo que levantar un poco su cara para ver al son al rostro. Temari con una sonrisa, mientras que sus mejillas se pintaban de un hermoso color rosa. Hola, Goku. Goku tragó, ya que la manera en que había dicho eso, había movido algunos pensamientos en el son. Los dos se miraron con cariño. El pelos parados, hubiera querido besarla, pero... Ejem, llené con algo de sonrido rojo. Chicos, creo que no es el lugar o momento para hacer ese tipo de cosas. Goku entrecerró sus ojos, y se percató que iba a hacer, este se separó de Temari con rapidez, y con nerviosismos. Eh, eh, yo, 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 yo no iba a hacer nada de eso. Temari, miró a otro lugar para ocultar su sonrojo. Naruto al ver la reacción de Goku, se empezó a reír. Goku al ver que Naruto se empezó a reír, le dio un golpe en la cabeza. Naruto sobándose donde fue golpeado. ¿Por qué me golpeas? Goku entrecerrando los ojos. ¿Por qué crees? Naruto con una cara póker. No es mi culpa, que hayas puesto esa cara de idiota. Goku al escuchar eso, se enojó, y empezó a discutir con Naruto. Los dos parecían dos niños discutiendo, porque el otro le quitó su juguete. Hiraya dice con decepción. Que mal, pensé que podría tener contenido para mi nuevo libro. Goku reclamó cómicamente. Ni se le ocurra meternos a Temari-chan y a mí, en sus libros viejo pervertido. Hiraya con reclamó. ¿Cómo me dijiste mocoso? Goku repite. Le dije viejo pervertido. Naruto gritando. El pelos parados tiene razón, es un viejo pervertido. Goku dirigiéndose a Naruto. ¿Cómo que pelos parados? Si tu cabello parece una piña. Minato, Kusina, Jiné, Temari y Nata se les cayó una gota en la nuca, y tenían una cara póker a ver a tres ninjas discutir como unos niños. Minato con una gota en la nuca. ¿Habrá sido así, todo el viaje? Temari con algo de nervios. Oye Goku, ¿por qué no? Goku sin mirar a Temari. Ahora no Temari-chan. Naruto de la misma manera. Si Temari, ahora no. Hiraya del mismo modo. Niña no te metas, este es un asunto de hombres. En el rostro de Temari apareció una vena. Temari con una sonrisa cálida, aunque desprendía una aura asesina. Goku-kun, ¿me acabas de gritar? ¿Y permitiste que Hiraya y Naruto lo hicieran? Los tres ninjas se detuvieron, y empezaron a sudar frío. Goku al percartarse que había hecho estaba temblado. Si hubiera sido otra chica, se hubiera puesto triste por la manera en que le había hablado, pero, Temari no era el caso, y el son sabía que le esperaba. Goku con nervios. Te, Temari-chan. Yo, 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 lo, lo, siento yo no quería. Temari interrumpió al son, colocándole un dedo en su boca, y con una sonrisa cálida. No te preocupes Goku-kun. Temari miró de la misma manera a Hiraya y Naruto. Jeje, no se preocupen, chicos. Los tres empezaron a temblar hicieran algo, Temari empezó a golpearlos. Kusina y Jine miraban la escena, mientras se reían entre dientes. Supongo que Goku-kun consiguió a alguien que lo puede controlar. Kusina dijo con risa. Minato miraba con una gota de sudor en al nuca. Se podía ver a un Hiraya con unos moretones en su cabeza, al igual que Goku y Naruto. Temari estaba al lado de Jine mirando a Goku, el son solo trago saliva. Minato toce. Muchachos, me gustaría ver el avance que han tenido ustedes, así que, iremos al campo de entrenamiento número 7. Kakashi no tardará, o eso espero. Goku mientras se sobaba su cabeza. Kakashi? ¿Y por qué no Kurenai-sensei? Minato responde. Kurenai, está embarazada por lo cual es imposible que ella tome la tarea. Goku y Naruto al mismo tiempo. Embarazada. Goku con sorpresa. Wow, nunca pensé en escuchar eso. ¿Y cuánto tiempo tiene? Temari responde. Tiene cuatro meses. De hecho, hace tres meses que Kakashi ha sido nuestro nuevo tutor para Hinata y Parangi. Goku y Naruto asintieron con su cabeza. En el campo de entrenamiento número 7. Naruto y Goku se encontraban en frente de Kakashi. Minato con los demás observaban. Minato pregunta. Hiraya-sensei, ¿cuánto han mejorado? Hiraya con orgullo. Jejeje, han mejorado muchísimo, después de todo son mis aprendices. Kusina entrecerrando sus ojos. Espero que no les hayas pegado alguna de tus costumbres. Hiraya negó con su cabeza rápidamente. Goku realizando algunos ejercicios de calentamiento. Kakashi-sensei, ¿está seguro en pelear contra los dos al mismo tiempo? Kakashi mientras leía su libro. Bueno, Goku, realmente no será una pelea, el objetivo es que ustedes me quiten estas campanas. Además, al hacer esta prueba con ustedes me da... ...información. Sate-sate-sate. Entonces, ¿quiere que vayemos con todo? Kakashi asintió con su cabeza. Naruto se ajustó su cabeza. Con una sonrisa. Bien Goku, demostrémosle de lo que somos capaces de ateballo. Naruto levantó su puño, Goku con una sonrisa chocó el suyo con el de Naruto. Kakashi guardando su libro, y mostró su Sharingan. Naruto rápidamente va hacia donde está Kakashi. Naruto da una patada, pero, Kakashi lo bloqueó. Un clon de Naruto apareció atrás, y conectó un golpe, pero, Kakashi se hizo humo. Naruto con sorpresa. Era un clon. Kakashi apareció atrás de Naruto, con un kunai, el cual colocó en el cuello de Naruto. Kakashi con tranquileza. Naruto, debes de ser más paciente. Naruto se rió. Kakashi tuvo que dar un salto hacia adelante, ya que el son apareció atrás de Kakashi, y casi toma los cascabeles. Maldición. Goku dijo con frustración. Kakashi, menciona. Naruto, Goku, sí que son impulsivos, aún no di la orden de comenzar. En los pensamientos de Kakashi. Naruto se ha vuelto más fuerte, y Goku, su velocidad me impresiona, tendré que tener cuidado. En voz alta. Bien, listos. Ahora. Kakashi desapareció, en una cortina de humo. Goku y Naruto empezaron a buscar a Kakashi. Goku cerró sus ojos. Este dio una sonrisa. Lo encontré. Goku dio un puñetazo en el piso, que hizo que este se partiera, revelando que Kakashi se encontraba escondido. Kakashi con sorpresa. Me encontró. Este dio un salto para salir. En los pensamientos de Kakashi. Este es un golpe como los de Tsunade. No, este fue fuerza pura, sin nada de chakra. A este paso, Goku podría superar en fuerza bruta a Tsunade-sama. Goku con una sonrisa. Jejeje, lo encontré Kakashi-sensei. Kakashi, le dio una sonrisa de ojo. Eso estuvo perfecto Goku, pero, ahora viene el mío. Kakashi, volvió a desaparecer. Naruto y Goku fueron a buscar dentro del bosque. Habían pasado 10 minutos. Naruto como Goku, estaban escondidos. Kakashi dice. Primera regla, un ninja debe de desaparecer su presencia. Decía eso, mientras observaba a Goku y Naruto. Tuvo que dar un salto, ya que varios kunais, fueron lanzados. Kakashi lo regresó, viendo que el responsable, era Naruto. Goku apareció atrás, y dio una patada que Kakashi esquivo. Este dice. Hora de la lección. Técnicas de batallas Shinobi, parte 1. Taijutsu. Goku sin decir nada, fue contra Kakashi, dio un rodillazo, que Kakashi pudo esquivar con dificultad. Goku dio un giro, para dar una patada, el cual Kakashi bloque con su antebrazo. El son, se agachó un poco, para esquivar un puñetazo de Kakashi. El son, levantó su codo, pero, gracias al Sharingan de Kaksai, pudo esquivarlo. En los pensamientos de Kakashi. El estilo de Goku, es casi perfecto, es como si fuera un maestro. Además, si un golpe me logra dar, estaré fuera. Goku dio un uppercut, con su puño izquierdo, que Kakashi tuvo que esquivar dando un giro hacia el lado derecho. El puño de Goku, conectó con un árbol, el cual, al recibirlo, fue arrancado del suelo, mandándolo algunos kilómetros. Kakashi, desapareció de nuevo, al esquivar el golpe de dos clones de Naruto. Goku y Naruto estaban atentos si Kakashi daba alguna señal. Maldición, Kakashi-sensei, sabe ocultar muy bien su presencia, no lo detecto. En ese momento Picoro aparece. Goku y Naruto ven. El son dio un suspiro. ¿Es en serio? Goku junto sus manos, y disperso el Genjutsu. Naruto dice. Ya lo vi. Preparó un Rasengan, y fue directo contra un árbol, donde Kakashi se encontraba. Goku dice. Kakashi-sensei, creo que nos debes de tomar en serio. Kakashi con una cara poker. Técnica de batallas Shinobi, parte 2. Genjutsu. Naruto golpeó a Kakashi, pero, este si hizo humo, demostrando que era un tronco de madera. Técnica de batallas Shinobi, parte 3. Minjutsu. Kakashi, con una gran velocidad empezó a hacer sellos con sus manos. El son y Naruto se sorprendieron. Estilo de fuego, gran bola de fuego. La gran bola de fuego se acercó a los dos. Goku respondió rápidamente. Cañón espiritual. Las dos técnicas al chocas crearon un cortina de polvo. Cuando se dispersó los tres se colocaron en su posición inicial. Naruto con una pequeña sonrisa. Oye Goku, ¿por qué no haces eso? Y terminamos con esto. Goku con una ceja levantada. ¿Estás seguro? Naruto con sus brazos en la nuca. Sí, la verdad, el viaje me agotó, quiero darme una ducha y descansar. Goku levantó sus hombros. Si tú lo dices. Los espectadores estaban dudosos por lo que dijo Naruto y el son. Minato pregunta. Hiraya sensei, ¿qué tiene pensado Goku? Hiraya con una gran sonrisa. Jejeje, cuando lo veas te sorprenderás. Minato como los demás quedaron dudosos, pero, al ver que Hiraya no daría más información, miraron el campo de batalla. Goku con su mano izquierda lanzó varios punais al capo de batalla. Minato al ver lo que hizo Goku, con sorpresa. Hiraya sensei. ¿Acaso Goku ha podido? Hiraya con una sonrisa asintió con su cabeza. Jine, Usina al percatarse de que se trataba igual se sorprendieron, pero, no comentaron nada y solo observaron. Temari y Mata quedaron dudosas, ya que no entendían. Kakashi al ver de qué técnica era, se colocó a la defensiva. Goku trono su cuello. Bien, estoy listo. De la nada Goku desapareció, dejando un destello negro. Goku aparecía en donde había lanzado los punais, este los tomaba, al hacerlo, desaparecía, dejando de nuevo un destello negro. La velocidad que Goku aplicaba era tal, que Kakashi con su Sharingan apenas podía seguir el paso. Goku apareció en frente de Kakashi, aplaudiendo, sorprendiendo a Kakashi, antes de que el ninja copia hiciera algo el son desapareció de nuevos. Y apareciendo al lado de Naruto. Naruto con una sonrisa. Kakashi sensei ganamos. Kakashi con sorpresa. ¿Qué? Este revisó, y ya no tenía los cascabeles. Pero, Goku no apareció atrás. Goku algo agotado. Jejeje, yo solo era la distracción, Naruto era el ejecutor. Kakashi asintió su cabeza con entendimiento. Los demás se acercaron. Yine pregunta. Hijo, ¿cómo aprendiste el iraisin no jutsu? Goku mientras recuperaba el aliento. Jejeje, bueno, estuve por algún tiempo en la montaña Paus, digamos que, en ese lugar encuentras muchas cosas, pero, en especial técnicas de sellado. Con ayuda de Hiraya sensei el maestro Rossi pude lograrlo, aunque solo puedo hacer 10 teletransportaciones. Ya que mi chakra se me gasta rápidamente. Después de que Naruto y Goku terminaran de platicar. Naruto fue con sus padres. Goku le dijo a su madre, que iría a visitar la mañana. Jejeje asintió con una sonrisa, ya que sabía que el son y Temari necesitaban tiempo. Con el pelos parados, y la princesa de la arena. Temari y Goku estaban caminando por las calles de Konoha, tomados de la mano. Goku con una pequeña sonrisa, y una voz tranquila. Vaya, la aldea no ha cambiado para nada. Temari se pega más a Goku. Sí, aunque, sin ti, las cosas han sido aburridas. Goku estando más cerca de Temari. ¿En serio? Así que si me extrañaste. Temari mirando a otro lugar, ya que quería ocultar un pequeño rubor en sus mejillas. Por supuesto, mi vida es aburrida si no es al lado, de mi lindo pelos parados. Goku con una sonrisa. Jejeje, yo igual te extrañe mi Temari-chan. La pareja fue caminando a dirección a su casa. Durante el camino, nadie habló. Solo era silencio, aunque, el silencio era acogedor para los dos. En diez minutos los dos habían llegado a su casa. Goku abrió primero la puerta, para que Temari pasara. Cuando Temari pasó, Goku la siguió. Wow. Goku miró por todos lados. La casa había cambiado, a como recordaba. Había sido pintada un color azul claro, además, había más muebles, como un nuevo sillón. Temari se colocó en frente de Goku, y lo mira fijamente. Goku con una ceja levantada. ¿Qué sucede Temari-chan? Temari con una sonrisa, abrazo a Goku. Te extrañe mucho Goku-kun. Temari solo le decía a Goku-kun, cuando estaban a solas, o cuando estaba muy enfadada. Goku al ver la acción de Temari, dio una sonrisa, y devolvió el abrazo con calidez. Yo igual te extrañe, Temari-chan. Temari se separó un poco del son, sin romper el abrazo. Miró a Goku con una sonrisa. El son hacía lo mismo. Poco a poco, los dos rompieron la distancia que los separaba, el son tuvo que bajar un poco su rostro para estar cerca al rostro de Temari. Y al estar tan cerca, se dieron un beso. El son tomó por la cintura a Temari, mientras que Temari colocaba sus manos en el cuello de Goku. Mientras los segundos pasaban, el beso se hacía más intenso. En un punto se tuvieron que separar por falta de aire. Los dos se miraban con mucho cariño. Goku con cariño, mientras miraba a Temari. Te amo, Temari-chan. Temari con brillo en sus ojos y de la misma manera que el son. Yo igual te amo, Goku-kun. Los dos pegaron sus frentes, mientras se miraban. Los dos sentían amor. ¿O solo era algo pasajero? Son Goku, podrá cumplir sus sueños. Temari será capaz de superar el futuro que le espera. ¿Será acaso, que podrán proteger aquello que aman? Bueno, con el tiempo se resolverá todo esto. Lo importante de esto, es que los dos están juntos, y son felices. Por el momento. Verte decaer, tengo tu poder. Te marchitarás, yo renaceré. Me pides piedad, curar tu soledad. Ver tu alma llorar, y tu espíritu sangrar. Te matarás. Verte decaer, tengo tu poder. Te marchitarás, yo renaceré. Me pides piedad, curar tu soledad. Ver tu alma llorar, y tu espíritu sangrar. Te matarás. Ver tu alma llorar, y tu espíritu sangrar. Te matarás. Ver tu alma llorar, y tu espíritu sangrar. Tequit一손 de la vida. Te matarás. ¡P焦! ORGу.